Oración cuando tengo que perdonar, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Mateo 6.15 Padre Celestial, ayúdame a perdonar a otros de la manera en que tú me lo ordenas en tu palabra. Sé que perdonar a alguien es una decisión que debo tomar y decido ahora mismo ser perdonadora. Sé que tengo que decidir perdonar antes de que pueda sentir alguna vez el perdón. Te confieso cualquier falta de perdón que haya en mí y te pido que me libres de eso. Revélame si hay alguna falta de perdón en mí que no pueda haber. Sé que perdonar a alguien no significa que éste tenga razón ni justifica lo que hizo, sino que me libera de la destrucción de la amargura por la falta de perdón. Permíteme perdonar a esa persona, ya sea que se disculpe o no. Ayúdame a perdonar a otros para que tú me perdones. No quiero limitar las cosas buenas que quieres derramar en mi vida, todo porque no perdoné. No quiero que nada se interponga entre tú y yo. En el nombre de Jesús. Amén.